Viene el Rincón Azul Desde el General Roca Un fuerte aplauso esta noche Bienvenido César Vergara Desde el General Roca esta noche Fuente el aplauso La graba toda completa No, no, te hubiese dicho A continuación recibimos A Maximiliano Vázquez De Cervantes Rincón Rojo Me cantó las manos Fuente el aplauso A Maximiliano Vázquez de Cervantes Al Rincón Rojo de esta noche ¿Van con cabezal o sin cabezal esto? Parece que es un cabezal ¿Qué le pasa de tu bota? ¿Tienes que quedó la tránsula? Aquí está espectacular, mirá Ahora me pongo más allá Hay cachito, no va por él ¡Checaratéched! ¡Abamos con cabezal! Hablade hace nada ¿Van con cabezal esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, la puta madre! Segundos afuera, comienza el primer round. ¡Ay, la puta madre! 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 Comienza segundo round. ¡Ay, la puta madre! 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 ¡Ay, la puta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Final! 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 No te vas a caer, viejo. Se me cansó el brazo. Casi se cae, viejo. Bien, niño. Buenísima. Bien, Pinino. Empate. Se cruzaron lindo, viste. La sintió Pinino la mano acá, viste. La primera. El primer round. No, en el segundo round. ¿En el segundo? ¿Te levantaste ya? Viste la pelota ahí. Ahí está tu mamá. Emilio, este mi campeón está de todos lados. Y bueno, si vamos a salir todos acá está Mauricio. Fallo de la pelea. Fallo unánime. Ganador, Rincón Azul. VAMOS. César Margarra. Roca, fuerte. El aplauso esta noche. ¿Bajó el lujado? Sí. Fijión. 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 Fijión.